Una pequeña animación 3D de IDEP Barcelona, España, en la que un trabajador de un edificio se ve hostigado por un molestoso buitre hambriento, quien no solo interrumpirá su trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No será una obra maestra, personajes simples y un buitre más que gracioso, mal hecho. Pero curiosa es la idea, caramba con el buitre. No te despegues, que ya volvemos. Bueno, esta obra de entretenimiento y diversión ya llegó a su fin. Los espero el próximo jueves de 3 a 4 con mucho más de su programa Revolución. No se olviden de escribirnos al correo revolution.tv.com Y si quieres saber un poco más de nosotros, visitar nuestra web www.revolution.100.tv. ¡Hasta la próxima!